Bueno gente, pues nada, aquí estamos en un nuevo video para el canal, hoy estamos en una simulación que van a hacer hoy, aquí en el SmackDown, Edge contra Seymour, por primera vez van a luchar entre ellos dos aquí, que se ve que ya que Seymour lleva años aquí también, y Edge volvió hace unos años, pero no se han enfrentado ninguna vez, ellos dos ahí, y resulta que Seymour ayudó a Edge para volver a luchar aquí, así que puede ser un buen combate de amigos ahí, a ver, a ver que sale, yo no creo que sea algún tipo de combate de Edge aquí, aunque este en Toronto, yo creo que será, empezará aquí una rivalidad, mejor entre ellos, entre amigos, ¿sí? No sé, ¿qué pensáis vosotros qué pasará aquí? Yo creo que empezará una rivalidad y ya en Resalvania, como muchos se retirarán, o no, o algo de eso. Bueno, yo sé, si os gustan estos combates, dejad un like ahí para más, y suscribiros al canal, si no estáis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! These two are abandoning all restraints. So much torque on the knee and ankle, taking the fight near our announce table. I really hope we get these desks out of this car. Samus is in crisis mode. And he slides him back to the mat. Shoulders down. Cover. One, two, three. Kicked it on that toe. Harvey's doing the sentiment, but now is not the time to bask in disbelief. Six-night drop kick. A wicked kick to the lower back. Five-night drop kick. One cut. And it's good at that. Two-killed. And it passes you on. Some superstars doing what they do best. Here are the highlights. twos. Here is your winner. Edge. Edge.